Realmente esta es una capacitación que cambia un poco lo tradicional. Estamos buscando hacer algo para los emprendedores, los empresarios, los comerciantes un poco más avanzados que quieran pegar un salto de calidad, un salto de escala. Y lo que estamos buscando con esta capacitación es apoyarlos con un profesional experto en esto durante cuatro meses y que sea un servicio de coaching personalizado, con encuentros individuales. Hoy hacemos el primer encuentro grupal, pero después de esto vamos a conformar con aquellos 25 o 30 inscriptos que haya durante el curso, encuentros que se van a ir dando los sábados siguientes en la Fundación para el Desarrollo Regional y vamos a hacer que el consultor pueda meterse en la problemática de cada uno de esos emprendimientos, de cada de esas empresas, que le sirva para ir solucionando sus problemas y pegar ese salto de escala que queremos que peguen. El valor agregado consiste en que es un seguimiento personalizado, un coaching personalizado, donde más allá de lo general, que tiene que ver con cuestiones comunes a todos, la idea es ir acompañando a cada emprendedor en aquello que sea particular, porque cada uno se encuentra en situaciones diferentes. Están aquellos que de pronto su desafío está en la venta, otro está en la cobranza, otro está en la organización, en el uso efectivo del tiempo. La idea es que sea algo que le sea útil a cada uno. La realidad de uno es distinta a la de los otros y creo que es lo que intentamos abordar en este programa. Yo creo que, bueno, Argentina es un país que es muy complejo en sí mismo, es un país que implica mucha incertidumbre, ¿no?, por la realidad nuestra, histórica, pero también es un país de muchas oportunidades. Y yo creo que en lo que tiene que ver con lo que se llama ahora el mundo web, el e-commerce o la conciencia digital, yo creo que hay un gran paso ahí que tienen que dar todos los emprendedores y eso creo que es común a todos. Más que lugar geográfico, creo que tiene que ver con lo generacional. Si hoy se le quiere vender a los considerados, al segmento millennials, que tiene que ver con la gente más joven, eso es común a cualquier pueblo o ciudad de la Argentina. Y el desafío está ahí, en entender cuáles son los nuevos mercados que se abren, las nuevas oportunidades y eso es común a cualquier región. Es que la no comunidad, y eso es un valor en sí mismo, no hay que elegir la no comunidad, ¿no? Así que en ese sentido, felicitarlos a todos.